Gracias por estar acá en esta nueva sección de Un Café con nuestros queridos invitados Cristóbal León y Joaquín Cosiño, un aplauso para ellos. Son las personas y artistas a cargo de tal vez el verdadero corazón de Po Tiene Miedo, del gran cineasta norteamericano Ari Aster, encargado de un segmento de animación perturbador, fascinante, a pesar de lo que han hecho previamente, muy luminoso. Los quiero felicitar y bienvenidos chiquillos, gracias por estar acá con nosotros en la Sala Nemesho de La Reina. Muchas gracias por la invitación, gracias Ernesto, gracias Consuelo por tenernos acá y gracias a ustedes por quedarse, a pesar de lo agotador de este trip. De la película, gracias por quedarse al conversatorio. Sí. No se fue nadie, es increíble. Creo que es el conversatorio más lleno que hemos tenido en el tiempo de hoy día de la Sala. Mi primera observación y felicitación es, bueno, reiterar mis congratulaciones, es increíble lo que hicieron. Y también notar que en una conversación con Martin Scorsese, con Ari Aster, Scorsese destacó muchísimo este mismo corazón de la película. La primera pregunta, obviamente, y creo que es la más obvia, ¿qué tan intenso fue trabajar con Ari Aster durante el año y medio que hicieron este segmento en todos los términos posibles que puedan desclasificar ahora? Porque de aquí no va a salir. Hay dos cámaras. Y un micrófono. No, no hay nada tan negativo. Voy a partir por el final. El otro día conocí a Ari en persona más allá de Zoom y en la comida que compartimos me preguntó ¿y me odiaron? Y yo le dije no. Pero teníamos que recordarnos a veces que eres un gran cineasta, Ari. Y ese es como el resumen. No sé si tú querías dar detalle. No hay nada que digamos que Ari no sepa en todo caso. Pasaba muchos minutos al comienzo de cada reunión pidiéndonos perdón por lo mucho que uno le hacía sufrir. Fue intenso. Fue muy intenso. Fue intenso sobre todo porque nosotros tenemos un poco más de 15 años de carrera haciendo arte y cine y siempre hemos sido nosotros creadores y directores y nos costó mucho someternos al criterio de todo director. Creo que fue un proceso súper degastante y doloroso para nosotros y yo creo que tomamos un poco la decisión de no hacerlo más. o no en esas condiciones o no con esta intensidad. Eso respecto a la intensidad. Hubo cosas buenas también. Siguiendo con la intensidad. No, yo creo que lo más complicado para nosotros es que somos como conquistador, trabajamos mucho, a la normal, como de lunes a viernes, pero somos como amantes de los procesos placenteros y nos gusta mucho partir trabajando rápido. Entonces definimos una regla y nos lanzamos a trabajar. Bueno, eso, definimos una regla, puede tomar un tiempo, pero... Y a Ari creo que le importa una mierda el proceso y quiere tener un resultado que sea lo que está en su cabeza o lo que quiere ver. Entonces exprime, ¿cachai?, a la gente con que trabaja. Es una muy linda persona y es muy simpático y es muy inteligente, es suficientemente inteligente como para saber lo que está haciendo y no ser un psicópata, como sabía que estábamos como trabajando con él con mucho placer y mucho sufrimiento al mismo tiempo. Y es una persona muy precisa, como nos hacía hacer unas correcciones que para mí son como completamente absurdas, pero porque nosotros somos súper caóticos y él es súper hiper preciso. Hay algo de lo que decía Joaquín que es importante. Nosotros somos cineastas y artistas completamente enfocados en el proceso. Y el resultado es un subproducto de las condiciones que fijamos para tener un proceso que para nosotros sea placentero, experimental, creativo y no estamos pensando tanto en los resultados. Realmente no lo hacemos. Y Ari es completamente lo contrario. Está como la antípoda de este pensamiento. Es full pensando en la imagen que él tiene en la cabeza y va a hacer todo lo posible porque esa imagen se concrete. Y para nosotros eso fue difícil, pero de otro lado aprendimos muchísimo de él. Yo siento que aprendí mucho de él como narrador. Creo que es un genio storyteller, como un genio de la narración. La película es súper coreográfica, todas sus películas son súper coreográficas, sus cortometrajes también. Hay una planificación como excesiva, como muy obsesiva, que es abrumadora de cada plano, cada movimiento, cómo conecta un plano con el otro. Y eso es muy increíble. Encuentro que ver sus películas es una lección de cine y una lección de narración, de la gramática del cine. Y para mí ese fue un aprendizaje gigante y por otro lado hubo un aprendizaje gigante para nosotros que fue manejar un equipo muy grande porque trabajamos, hay que darle crédito a mucha gente aquí, trabajamos con un equipo de más de 20 artistas, entre los que destacaron Antonio Bañados, Francisco Visceral, Javier Asandoval, Marco Sánchez. Bueno, muchos artistas que nosotros admiramos y que realmente construyeron esto. Entonces nosotros nos construimos como, nos convertimos en líderes de un equipo y en directores de un equipo, mucho más de lo que habíamos sido jamás en cualquiera de nuestros trabajos. Te quiero dejar espacio para que preguntes. Somos dos personas que hablamos mucho. En ese sentido, como el método de trabajo, y después voy a abrir las preguntas al público, me imagino que muchos quieren comentar, no quiero monopolizar demasiado. En algunos momentos, ustedes estaban trabajando acá en Santiago mientras Ari Aster estaba en Canadá con Joaquín Phoenix, y se iban mandando información, ¿no? Y eso podía ser un poco, me imagino que, intenso, exigente. Me gustaría que nos contaran cómo era esa rutina, cómo era que ustedes trabajaban algunos diseños o algunos intentos o ensayos o experimentación de animación al momento de plantearle alguna idea al equipo de Ari o el mismo Ari Aster y después las devoluciones. Y aparte ahora tenemos ejemplos del making of, ¿no? Son como test, cosas que como... Nosotros mientras antes, lo antes posible, comenzamos a probar cosas porque pasamos muchos meses conversando con Ari y con Jorge Cañada, el productor, y con otra gente y conversar en abstracto sobre cosas que vas a resolver gráficamente es muy difícil. Esto fue lo primero que mandamos básicamente cuando había un pequeño problema con parte del departamento de arte, hasta ahí voy a llegar, y querían saber si nosotros podíamos saltar dentro del proyecto y mandamos esa imagen como... Que la hicimos muy rápido y nos pidieron eso y como 30 horas después mandamos eso y Jorge nos contaba que Ari sintió mucho alivio cuando vio eso como ya, ok, puedo trabajar con esta gente y mi secuencia va a ser algo. Pero perdón, me distraje con las imágenes. El proceso básicamente fue de mucha conversación porque Ari, a pesar de que es preciso, no tenía puta idea de lo que quería hacer con la secuencia. Tenía un guión, el guión que nosotros leímos con Cristóbal es muy parecido a lo que acaban de ver, pero la resolución material de eso no tenía idea. Y tuvimos como tres momentos de trabajo, tuvimos mucho trabajo previo al rodaje, también diseñamos muchas cosas que se rodaron en Canadá tristemente salido en como dos o tres de esas escenas del corte final, cosas que se pintaron por gente como pintando con escobas, haciendo versiones iguales a lo que hicimos en Santiago, muy extrañas. Luego trabajamos durante el rodaje pero ya en el rodaje estábamos como resolviendo, por un lado resolviendo como incendios chiquititos y después mucho tiempo en post porque muchas cosas se rodaron con fondo verde o con una mezcla de cosas que habíamos diseñado y que estaban pintadas, fondos pintados y cosas verdes y ahí, bueno, fuimos como resolviendo cada plano de distinta manera. Para resumir un poquito, como que hubo tres patas de este trabajo, uno fue todo el diseño que era como el diseño de cada escenografía, de cada plano de la secuencia, el diseño de los fondos. Después hubo un trabajo de animación que son todas las cosas animadas, las alas que se ven ahí, todos los animales, los efectos del clima y hubo un trabajo de hacer maquetas para meter a Joaquín Fénix en esas maquetas en los planos que no habían sido rodados con escenografías reales, sino que habían sido rodadas con un fondo, un grill screen, un fondo verde. Entonces, esas fueron como las tres patas de nuestro trabajo. Dicho eso, perdón, dicho eso, cada maldito plano tiene como por lo menos cuatro técnicas o cosas, como, no, bueno, los que son, los que fueron, igual los que estuvieron rodados en Canadá pintados con fondos en base a nuestros diseños, tienen efectos especiales, tienen como animación, rotoscopía, tienen como alguna cosa de stop motion, pero los planos que son con fondo verde son como una ensalada de técnicas, que yo creo que lo que une todo es que todas las texturas, no, exceptuando un par de cosas, todas las texturas que ustedes ven en esa parte de la película son hechas a mano, son compuestas en efectos especiales, con software de efectos especiales, pero son texturas a mano, entonces, eso le da cierta como unidad al trabajo. No hay inteligencia artificial involucrada, por supuesto. artesanía pura, como el trabajo que hemos visto de ustedes previamente, o sea, estamos hablando con los autores de Casalobo, entre otras cosas, de Los Huesos, ese gran documental, perdón, cortometraje, que pudimos ver hace un tiempo acá en sala de mesios. también quería consultarles y con esto vayan preparando sus consultas, sus preguntas, amigos, amigas, quería consultarte acerca de, a la hora de trabajar con una técnica ideal de animación, porque aquí hay muchas técnicas, hay rotoscopía, hay animación más tradicional, y me imagino que ustedes siguen prefiriendo el stop motion. Ya que es la técnica que han usado en casi todo su trabajo. Yo creo que ninguno de los dos contestaría eso rápidamente. Yo creo que nos gusta, nos sentimos cómodos con esa técnica, yo siento que llegamos a lugares muy buenos, rápido, con esa técnica, creo que es una técnica que nos... Pero no sé si lo preferimos, la verdad, como también intentamos nuestra última película que está ahora en postproducción que se llama Los Hiperborios, que es nuestro segundo largometraje, es una mezcla de animación con marioneta, el trabajo con actores, nos gusta explorar distintas cosas. Nos sentimos, yo creo que muy cómodos con el stop motion y sentimos, yo siento que nos queda muy bien. Me gusta mucho, ahora estamos haciendo un videoclip y me gusta mucho cómo está quedando, pero no, no sé si es... Nos gusta explorar distintas cosas, creo. Y creo que una de las gracias de este proceso fue que, además de las que mencioné antes, es que fue un laboratorio para probar muchas técnicas distintas, muchas estéticas, materiales, y que ahora, de hecho, hemos empezado a incorporar en proyectos nuevos, como ha sido inconscientemente. Fue un año y medio de experimentación, entonces muchas de las cosas empezaron a colar en otros proyectos. Yo, sumado a eso, yo creo que lo que sí, a modo personal, pero creo que a los dos no incluye, creo, es que cuando mezcláis tantas técnicas y tenéis tantas reuniones con tanta gente, etcétera, etcétera, como que caímos mucho en estar frente al computador. Y yo creo que Cristóbal y yo hemos hecho la mitad de nuestras decisiones artísticas han sido para no estar tanto tiempo sentados frente al computador. O sea, como yo entre responder los mails y preparar pequeñas cosas de la vida, me he hecho un par de horas al día en el computador y con eso es suficiente. Entonces, yo sé que podríamos desarrollar cosas como las que desarrollamos ahora. Trabajamos con una empresa de efectos especiales de Canadá que se llama Folks, que son bacanes. Nunca tuvimos una reunión con ellos, pero lo hicieron bien. Pero yo no sé si quiero pasar todo un proceso de reuniones Zoom diarias y estar como en un momento en nuestro taller que normalmente es como un caos material permanente, habían seis personas sentadas en el computador como haciendo cosas en el computador y yo lo encuentro un poco deprimente para mí. De hecho, sí, creo que hay algo más que preferir de Stop Motion yo creo que al menos esto es lo que me pasa a mí me siento jugando de local, como que siento que es el donde siento que conozco cómo funciona la cosa. Rodándolo de Hiperborio con esta actriz con Anthony Gysen que fue la actriz y otros actores me sentí todo el tiempo un poco en una zona media de incertidumbre y en el resto de la música no me pasa tanto eso o hay un grado de incertidumbre aguantable o bueno. ¿Hiperborio va a estar para este año se supone? O quizá... Se supone pero hemos estado evadiendo no, hemos estado postproduciendo cosas pero hay como tres escenas que son animadas y que tenemos que resolverlas nosotros porque queremos y por presupuesto y hay que meterle mucho cariño a post. Hemos metido muchas cosas la verdad y no nos cuesta poner la energía a eso. De hecho, dicho eso... y aparte se van a acostar tarde hoy día por esto entonces mañana no van a poder levantarse a terminarlo. Bueno, aprovechando eso les cuento que este jueves inauguramos en Galería NAC a las 7 de la tarde 7 y media de la tarde que es una galería que está en Vitacura y es una exposición que de hecho son las escenografías y muñecos de esta película de Los Iperforios. Sí, está muy bonita la exposición así que los dejo invitados. Gran invitación. Bueno, quiero abrir las preguntas al público por favor siéntanse libertad de consultar y preguntar o comentar con los creadores de El Corazón de Vos Tienes Mío. Bueno, un saludo y acá está dejado de escuchar lo que está en la presencia que al primero acá está a lo que hicieron así que la presencia de la presencia de la historia. De verdad me gusta más que nada no va algo como tan técnico y es como también como también un poco ¿qué opinan ustedes de lo que voy a decir? Y es que en verdad había una entrevista chiquita como de había su interpretación y en verdad no quería hablar mucho de la película y quería que lo respetaba simplemente la viera y como que igual le he leído un poco y como que hay gente también que está mirando bien últimamente a las películas tan complejas y todo como que la gente está muy concentrada en tratar de cifrarla tratar de entenderla de interpretarla y está constantemente tratando de buscar esos elementos que al final pueden llevarlo a la interpretación que le llega y está creando el final para ese asentor y como que justamente los películas están llevando a que el espectador sea como que estemos centrados en eso entonces yo quería saber qué opinan ustedes respecto a eso y de qué manera se está afectando al espectador y a la manera de que vea las películas porque al final en vez de estar apretando a la película y está viviendo el viaje que se vive en cada una de ellas estaba preocupado en tratar de interpretarla y yo sé que tiene el resultado correcto yo creo que nosotros somos artistas que a propósito tratamos de hacer obras lo suficientemente abstractas como para dejar que sea obvio que no son fácilmente interpretables o al menos recuerdo que nuestro primer cortometraje Lucía que hicimos el año 2007 lo escribimos entre tres personas Joaquín, yo y Nail Satala pero lo dirigimos entre los tres y nunca nos pusimos de acuerdo de qué se trataba y escribimos una especie de corriente de la conciencia de una niña y creo que ese no ponernos de acuerdo le dio un nivel de abstracción al cortometraje súper bonito y que de hecho todavía me da un poquito de envidia de nosotros mismos de ese momento porque ahora creo que somos mucho más racionales con nuestros procesos en ese momento fuimos mucho más impulsivos y bestiales y ese grado de abstracción a mí me gusta mucho habitarlo y creo que hay que permitirle a los trabajos que sean que sean de múltiples significados y yo creo que esta película Ari muy racionalmente a propósito hace una especie de estructura donde traiciona las posibles interpretaciones todo el tiempo es muy difícil decir como qué es lo que es la realidad qué es lo que es fantasía qué es lo que es sueño y constantemente está traicionando esas posibles interpretaciones y me parece muy me parece un trabajo muy magistral en ese sentido me hiciste acordar una entrevista que una vez vi a Haneke un director de un país austriaco gracias de un país muy importante uno de los tantos países que existen en el mundo no que una periodista o alguien le preguntaba cuál era la idea original de la película que estaba presentando y él dice yo tengo una idea de una película y después trabajo justamente para borrar todas las pisadas entre la idea original y el resultado y tú crees que yo te voy a responder eso ahora así como cuando ya la viste yo creo que Haneke no es muy simpático parece pero a lo que yo entendí es como claro uno ni siquiera si es que una obra es reducible a una idea la idea es la obra pero ¿para qué? ¿para qué necesitas tres horas de sonido actores? es como si es que todo tiene un significado unívo yo creo que la contraparte de esto es como ser completamente arbitrario y creer que está diciendo cualquier cosa yo creo que esta peli para las personas que yo creo que la odian porque ha producido como efectos muy radicales yo creo que creen que es muy arbitraria nosotros yo creo que nos hemos vuelto muy conscientes de este tema porque venimos del mundo de las artes visuales y en las artes visuales siempre muestran la pintura o lo que sea y ponen un texto que interpreta el trabajo en la misma sala es muy fobia cuando pasa eso porque es como el artista se está convirtiendo en el dueño del significado de sus trabajos y nosotros intentamos mucho no hacer eso no creernos los dueños del significado de nuestros trabajos yo creo que es una metáfora muy ordinaria pero los trabajos deberían ser como una especie de hijos y uno no es el dueño de esos hijos como que esos hijos están en el mundo y tienen que ser libres y tienen que ser interpretados obviamente de la manera que sean hay que bueno varias manos allá señor hola buenas noches primero que todo felicitaros por participar con toda una productora tan de renombre en el último tiempo que he crecido tanto es bacán que los compatriotas también puedan alcanzar a las actividades y que bueno que vayan saliendo cosas así mi pregunta va después de haber trabajado en esto me imagino que vieron la película y su opinión como espectadores cual fue le sintió incomodidad le sintió rabia que opinaron ustedes después de haber terminado el trabajo yo estoy un poco envidioso de ustedes porque nosotros nunca vimos la película en pelota como que leímos el guión hace dos años luego vimos como conversamos con el director muchas veces teníamos también algo que sí fue muy entretenido que nos llegaban los una cosa que se le decían los dailies en una plataforma llegaba todo lo que habían grabado subía a una plataforma en internet no pública todo lo que habían grabado en el día incluyendo como los planos de cuando me acuerdo el plano de la mano abriendo la llave de agua pero no súper idiota que había como tres versiones hasta como Joaquin Phoenix corriendo con una especie de pijama café para tapar los genitales por este Nueva York falso que armaron y después vimos un corte sin efectos especiales entonces yo somos los peores espectadores de la película en el sentido de que tenemos súper alta información sabíamos perfectamente lo que había en el ático antes de verla y cuando vimos el primer corte con nuestro equipo en la mitad yo me caché que no habían leído el guión y sufrían habían como suspiros y gruñidos dicho eso también me pasa que con esta peli tiene como todas las cosas que me gustan tiene muchas cosas pero como me encanta que las películas no se entiendan bien si estáis viendo algo desde la razón o desde los sentimientos que no se entienda bien si estáis despiertos o no que te lleve a lugares inesperados el otro día hablaba con una periodista y me le decía que a mí me encanta todo tipo de cine en general pero porque tú las comedas románticas me cuestan porque en general para que funcionen las comedas románticas tenés que saber exactamente para dónde va la hueá en diez minutos en los diez primeros minutos tenés que saber qué va a pasar y eso te produce parece algún tipo de placer y a mí me frustra mucho y esta película justamente te lleva por lugares inesperados yo lo malo que sentí fue como cansancio porque eso es súper largo pero el resto me encanta sí yo solo diría que la amé me gusta mucho y ha crecido mucho en mi cabeza con los después de los días creo que va mejorando me sentí muy orgulloso de ser parte de esta película y también me pasó algo que empecé a leer muchas críticas yo creo que nunca o pocas veces había leído tantas críticas de una película y me pasó algo interesante que sentía que aunque la criticaran muy mal todas las críticas eran muy buenos textos como que eran siempre eran textos interesantes y me di cuenta que es una película que te obliga a analizarla muy profundamente que te obliga a hablar de ella en términos muy profundos aunque te cargue aunque la odies y eso me gustó mucho porque sentí como wow que es como el mayor logro la gente que la odia la gente que la ama tiene que vincularse de una manera muy profundamente con esta obra y eso me no sé me causa mucha admiración también me da mucha yo creo que me han pasado muchas cosas con esta película igual tenemos una relación muy intensa con esta película y ocupó un año y medio de nuestro tiempo laboral yo creo que otra cosa que me pasó es que me me produjo mucha admiración por Ari por lograr imponer una visión tan personal en una película de 40 millones de dólares como que creo que es una y también de exponerse de esta manera de hacer una película tan personal porque obviamente hay muchos de sus de su personalidad y de sus rollos personales en plan mao en esta película viene una superproducción con Joaquín Fénix y eso me perdón ¿me viste a acordar una vez que tenía una reunión con Ari y se tuvo que suspender porque tuvo que ir a ver a su mamá? no, no, si no pasó nada no voy a contar nada pero no, que yo me reí le dije porque Jorge el productor de secuencia me cuenta de eso y yo digo no si sé pero si fue a ver a su mamá no voy a decir nada malo no, me dio risa porque me dije oye ¿cómo habrá sido esa reunión? nada de eso no, no yo no creo que sea un misterio que algo tiene que ver con su mamá todos tenemos algo edípico sobre todo después de ver las otras películas y los cortos es como es la misma película muchas veces un autor siempre hace la misma película ¿no? ustedes mismos joven quería hacer alguna consulta hola recuerdo hace unos años la instalación de Cajaló y en el caso y por lo otro que es muy genial la obra que había creado Cajaló de una manera como podía entrar a la película en esta creación yo creo que de alguna manera se siente también muy desafiado entre Chile una obra visual incompleta y de ahora los que están haciendo la producción internacional el comiense 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 y en general mucha curiosidad sale como el proceso o al menos el cambio o la relación que tienen con el trabajo que hacen como cuando están en Cajaló o en esa época la experiencia y ahora están en una producción y en el medio del videoclip yo también parte de la de los sectores me interesaría escuchar como que va cambiando y ni siquiera también está viendo cosas que involucran muchos de los sectores de la selección de la pero quizás cómo ha cambiado cómo ven su trabajo sí fueron procesos absolutamente distintos o sea como de la la casa luego era un mundo donde nosotros éramos los dueños absolutos y esto fue completamente distinto fue un proceso donde estuvimos trabajando para otra persona y y y supeditando nuestros criterios a los de otra persona fueron procesos muy distintos y yo creo que algo que pasó y que de hecho este este bueno algo que pasó durante la casa lobo es que Joaquín tuvo dos hijos durante los cinco años que duró la casa lobo Joaquín fue padre dos veces y algo que pasó durante Bo es que yo me convertí en padre y eso hace que nuestros tiempos de trabajo se han vuelto mucho más escasos entonces y este y esta la producción de Bo tuvo que ver con convertirnos mucho más en directores y menos en artistas con las manos de la masa entonces ahora justamente con 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 Bo tiene miedo empezamos a dirigir a un equipo de más de 20 personas y yo creo que eso empezó a perdurar y muchas de esas personas se quedaron trabajando con nosotros o algunas de esas personas se quedaron trabajando con nosotros ahora y los proyectos que hemos hecho después de Bo son tienen equipos más numerosos y nosotros estamos mucho más en un rol de intentamos estar con las manos metidas en la masa pero estamos también mucho más en un rol de directores y yo creo que eso es algo que ha empezado a pasar naturalmente en la Casa Lobo el 90% de la animación la hicimos nosotros dos o sea como y mucho estuvimos mucho más metidos en el proceso de la creación del sonido del guión no sé ahora hemos empezado a delegar mucho más ya convertirnos más en en líderes en directores de equipo sí dicho eso como que estamos creo que tratamos de no cambiar lo fundamental del trabajo que tiene que ver con no sé con qué pero estamos todo el tiempo de hecho últimamente como conversando como tenemos ganas de volver a producir algo no igual a la Casa Lobo para nada pero como a esa escala a una escala mucho más pequeña porque crecer en términos de cantidad de gente con la que uno trabaja también implica que tenés que administrar a esas personas y tiene como una parte más aburrida para mí tú disfrutas un poco más bueno no sé pero estamos como entre agrandando y achicando el circo creo que ninguno de los dos tiene como objetivo crecer y crecer y crecer hasta convertirnos en una productora solo de escritorio es curioso que yo siento que ha cambiado el equipo de trabajo mucho y nuestra manera de trabajar pero creo que tratamos de no y esto casi que es una recomendación creo que es importante como no creer que porque el proyecto es más grande o tiene nombres más grandes tenés que hacerlo más grande necesariamente cada proyecto tiene su escala o sea la pega que hicimos para Ari fue básicamente el equipo de 21 nos fue que diseñamos un equipo de 20 personas fuimos como convocando gente en la medida que cachábamos lo que íbamos necesitando ahora porque tú estamos haciendo o sea terminamos de fotografiar un videoclip animado el viernes pasado y el equipo fue 8 6 personas pero había como 3 personas animando todos los días que es una escala como más pequeña cachai como que el proyecto lo requería yo creo que depende mucho del proyecto y tratamos de no pensar que porque no sé pues trabajamos con Ari no podemos trabajar con Camila Moreno hermano que no es Peri Roja ni vive en Nueva York señor allá después el joven de la más allá ¿cómo trabajar con alguien extranjero? ¿cómo es el sentido como otra cultura otra banda otra vida en la misma ¿no? ¿open english? bueno de partida todo el trabajo que hicimos en BOW fue online o sea fue completamente nunca viajamos durante el proceso de producción y en pandemia ¿no? fue en pandemia principalmente sí es muy no sé hemos trabajado con distintas gente de distintos países creo que los gringos son muy cordiales son muy bueno depende de la personalidad de cada uno Ari es muy fue siempre muy amable con nosotros una persona muy dulce en cada reunión pasaba mucho rato manifestando lo muy feliz que estaba de trabajar con nosotros lo mucho que admiraba nuestro trabajo en ese sentido era muy cordial el trato muy bacán creo que lo más gastante de la experiencia respecto a que sea en el extranjero ¿no? es fue lo que la cantidad de reuniones Zoom era muy agotador todos los días mucha reunión Zoom y eso fue agotador pero yo creo que en términos culturales con los gringos nosotros nos entendimos súper bien y yo o sea el sentido de eso en otras instancias también sí creo que funcionamos bien de hecho yo diría que como que nos o sea como este típico cliché de que los latinos somos más querendones no aplica para nada con los norteamericanos porque tienen como esta lógica te lo voy a responder ya que no me hace la palabra internacional en comparación porque tú cuando trabajamos con ingleses los gringos como que gastan una parte de la reunión en decir lo mucho que les puso trabajar con el otro cosa que es muy rara en Chile por lo menos nosotros no sé depende del área pero la gente de animación es como más querendona pero en otras áreas artísticas es como a nadie me importa una raja con que te llaman mucho ay sí te ha hecho tu trabajo es como somos como la caricatura del frío los ingleses son mucho los que hemos trabajado son mucho más concretos no es como que gasten mucho tiempo la reunión en decir yo te quiero entonces es fácil yo encuentro trabajar con fue fácil sí hay una te podría dar una gran diferencia con la pega que hemos tenido con gente en Chile es que con gente en Chile por razones de cómo trabajamos nosotros en Chile y también por supongo por cómo trabajamos artísticamente muchos artistas en Chile la discusión se va mucho al terreno local y político sobre todo en los últimos años pero eso es porque somos locales y en el fondo estamos trabajando desde ahí y obviamente como no te todo lo político suena un poco raro cuando hablas con alguien de otro país porque son problemas distintos no sé creo que una característica que aprendimos mucho de los gringos fue aprender a negociar creo que todo este proceso y otros procesos de videoclips que hemos tenido y que estamos teniendo nos han enseñado mucho a negociar y como que negociar no implica ningún no tienes que tener ningún pudor en pedir más creo que acá en Chile somos mucho más pudorosos sobre todo en el ambiente artístico con ese tema y estos tipos no tienen ningún no sabes como es negocio no hay emociones involucradas y eso a mí no sé ha sido un aprendizaje bueno ahí ¿cómo creen que bueno primero que nada se nota que por lo que contaban al principio les costó un poquito trabajar de esta forma que tal vez no estaban acostumbrados me interesa saber cómo dentro de lo difícil que fue para ustedes qué sacan y cómo esto va a afectar como al trabajo que tienen a futuro me imagino que hay alguna técnica que van a cambiar de alguna manera todos los procesos no afectan completamente de hecho los hiperborios que es nuestro el largo que grabamos en Matucana 100 a fines del año pasado está lleno de cosas parecidas en una versión muy distinta a cosas que estuvimos trabajando con Ari porque pasamos demasiado tiempo pensando no sé estuvimos hablando de flatis que como le decíamos a las paneles planos un año y medio porque hay como obvio que terminamos absorbiendo el lenguaje de las cosas planas o de trabajar por planos de trabajar de manera más teatral también cachai como creo que eso fue uno de los grandes cambios no sé si algo no sé como que nos cambió algo que decía yo antes que era la confianza en los equipos por ejemplo ahora estamos haciendo un videoclip para una artista británica y nos pasó por primera vez que muchas jornadas o medias jornadas ninguno de los dos estuvo animando con el equipo estaba el equipo funcionando independientemente y por primera vez sentía que los resultados eran bacanes yo creo que hubo algo en aprender a comunicar al equipo en aprender a tener equipos afiatados e independientes que fue algo que maduramos durante este proceso y eso es algo que no teníamos antes yo creo que no teníamos el conocimiento o las capacidades o no conocíamos a la gente correcta aprendieron a soltar un poco yo creo que sí o sea técnicamente la Casa Lobo que fueron cinco años tuvo dos medias jornadas sin nosotros lo cual es ridículo como digo soltando la cámara Matías Apse que una vez no recuerdo yo lo dejé animando solo me dijo que fue que sudó frío como que no se sentía porque cachaba que para nosotros era muy heavy soltar la cámara y dicho para mí el videoclip que va a salir como en dos semanas supongo algo así es súper raro porque se ve súper hecho por nosotros y no o sea sí que tiene mucha animación de que es todo alimía pero yo creo que por ejemplo el diseño de personajes no pasó por nosotros o sea tuvo filtrado por nosotros pero hay mucho muy pocas manos directas de nosotros y eso fue como no sé yo creo que es un poco el resultado ¿se puede saber qué artista es o todavía no? No por contrato ah ya bueno el contrato el contrato dice no puedes compartir nada en Instagram no puedes decir el nombre y te cobran el contrato no no queremos que faltea el contrato alguna última pregunta final esto está muy bueno la verdad de las cosas vamos ahí a la señorita así yo no sé cuánto sabía realmente no yo creo que la secuencia se grabó al final del rodaje tiene que haber estado muy cansado porque fueron como seis semanas y yo sé por referencias cercanas de que esto de que le marquen donde pararse y caminar no le gusta nada estoy seguro que no fuese un momento más placentero del rodaje no es que sepa algo en concreto pero espero que le haya gustado igual había escenografías que realmente estaban construidas ahí o sea algo de la visualidad logró ver porque no sé cuánto será pero un 20% un 30% de la escenografía realmente fueron construidas en grande algunos bosques especialmente bosques y algunas de los interiores algunos que no quedaron de hecho así que algo vio de la visualidad eran muy hermosos los planos con fondo verde había unos ventiladores había otros caminando sobre una trotadora eran muy lindos muy inspiradores para nosotros bueno quería aprovechar de agradecer nuevamente a Joaquín Cociña y Cristóbal León por favor démosle un tremendo y fuerte aplauso muchas muchas gracias muchas gracias gracias acá acá en la comuna de la reina y en Chile estamos muy orgullosos de ustedes los conocemos desde Potrillo y nada esta es su casa también estas salas de ustedes y agradecerles también la asistencia y que disfruten la programación de Sala Nemesio y los futuros conversatorios Café Con muchas gracias y buenas noches chiquillos chau chau gracias gracias aplausos aplausos chau 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 Gracias por ver el video